Un gusto saludarlo después de lo que ha sido un semestre podríamos decir, todavía no llegamos a cumplir el primer semestre pero digo seguramente de aprendizaje, de muchas cosas en el medio, de mucha discusión también en el medio pero que entiendo que es válido para afrontar lo que viene porque sabe que pienso Tomás que volver hacia atrás y discutir todo lo que pasó está bueno si sirve para adelante si sirve para la chicana, la verdad no me parece producente pero no sé qué mirada tiene usted Bueno coincido plenamente con lo que decís, yo de hecho lo que proponé lo dije en el último consejo federal educación con todos los ministros de la nación, si nosotros no evaluamos los errores lógicos que tuvimos el primer año de pandemia, en un año en el que era todo nuevo y no conocíamos para poder tomar mejores decisiones este año quiere decir que no aprendimos y creo que más allá de las profundas dificultades que tiene la Argentina no solo por la pandemia sino en lo económico que también inciden obviamente hoy tenemos muchísimas más herramientas para poder evaluar y para poder trabajar y en ese sentido creo que las decisiones que está tomando Mendoza mira, nosotros en febrero decíamos que si llegábamos a junio con el sistema de bimodalidad y con la forma en la que veníamos trabajando, estábamos contentos y la verdad que hemos llegado, tres días si querés fue la diferencia que hemos tenido que cerrar en forma absoluta pero lo cumplimos y creo que entendiendo que una educación que sigue siendo de emergencia ha sido una experiencia positiva y otra cosa que me parece que de la educación se ha valorado es que en Mendoza la educación digamos se cerró por decir una forma se puso con total virtualidad solo cuando se cerraron todas las actividades y eso creo que habla de algo que para nosotros por lo menos de la educación fue una deuda del año pasado Usted sabe Tomás, yo debo ser sincero, yo soy de los que piensa que efectivamente el inicio de clases tuvo una incidencia en la cantidad de casos por cómo estaban las características en ese momento pero no siempre he dicho lo mismo, sino que por ahí insisto como caemos muchas veces en chicanas quizás no se termina entender lo que pensamos mucho que es que lo que generan las clases termina motivando quizás que se desparrame un poco más el virus no las clases en sí, porque yo también doy clases y la verdad que los protocolos son muy estrictos los chicos están separados, no hay demasiados inconvenientes dentro de la escuela después todo lo otro a mí me dio la sensación no encontré otra explicación del estallido de casos porque fue en época en donde todavía había calor las fiestas clandestinas han estado siempre de enero, febrero, marzo y bueno, estuvo ahí pero dicho esto, creo que también permite corregir algunas cosas hacia lo que se nos viene que es el inminente reinicio de clases porque Mendoza vuelve a la presencialidad el lunes, ¿no? Sí, creo que cosas fuimos, te diría, acomodando en el camino recordate que el nivel superior está con virtualidad que jóvenes adultos se encuentran con virtualidad hoy el funcionamiento del sistema educativo está entre un 30 y un 36 un 33% de la movilidad que el sistema genera con lo cual ahí no estamos, digamos, en el 100% el primero de marzo tampoco estábamos así pero sí teníamos muchísima más presencialidad después también hay otra realidad al principio de marzo más allá que después podemos discutir un poco tu hipótesis, ¿no? pero no me voy a meter eso porque no es lo que me toca yo te digo lo que hemos ido acomodando porque la verdad que todas las hipótesis son válidas también no, acá no hay una certeza al respecto de cómo se mueve la pandemia nosotros hemos, los formatos de protocolo han hecho que las escuelas se vayan cerrando y abriendo y las burbujas cerrando y abriendo y eso estabilizó el sistema a la tercera, cuarta semana uno empieza a ver un sistema en el que se cierran y se abran escuelas dependiendo de cómo se mueven los casos y eso también genera menos circulación uno cuando habla con los padres y con los directores de las escuelas ve que por ejemplo, las escuelas urbanas y secundarias principalmente son las que más burbujas y más allá de nuestros números también obviamente son las que más burbujas cerradas tienen entonces ese mismo mecanismo hace que las escuelas donde más circulación hay y más problemas hay se cierren más rápido por precaución y haya que las escuelas rurales con chicos chicos y muchísimas menos movilidad puedan permanecer abiertas hay muchísimas escuelas que no han tenido ni un solo día una burbuja cerrada y ese es un dato también importante a tener en cuenta Bueno, ahí ya está dándonos una pista José Tomás porque se está pensando en la posibilidad al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de que si se va a una virtualidad sea específicamente para el secundario ¿existe esa posibilidad? ¿lo están evaluando aquí en Mendoza? Sí, por supuesto que es una de las posibilidades evaluadas fuertemente por varias características primero, los chicos sobre todo los últimos dos o tres años del secundario son los chicos que tienen mayor autonomía para la virtualidad y da una necesidad digamos pedagógica que se adapta muchísimo más a la virtualidad generalmente los chicos también de esos años tienen mayor conectividad se pueden mover para conectarse tienen dispositivos o sea que tienen una realidad bastante distinta al resto del sistema educativo también esos cursos generan mayor movilidad docente porque son en donde los docentes más se mueven en el secundario ¿y esto, esta decisión puede llegar a ser en los próximos días? Puede ser en las próximas semanas ya para esta semana que viene no pero sí la estamos evaluando ahí lo que pasa que lo que hay que tener en cuenta es una cuestión es ¿dónde están esos chicos si no están en la escuela? entonces si uno deja abiertas otras actividades que los chicos de secundaria pueden hacer y cierran la escuela los adolescentes hoy necesitan la sociabilización y la van a tener digamos es imposible que no la tengan y que tenerla encerrada entonces entendemos que el mejor lugar para estar y para sociabilizar también es la escuela por eso digo que las medidas de educación no pueden ir desenganchadas del resto de las medidas y actividades que tengan que ver con sociabilización de los chicos porque si no indefectiblemente van a juntarse en otros lugares y le voy a poner un ejemplo que me surgió recién si Argentina decide hacer la Copa América y el Tano debe estar entre entre un lado y el otro de lo que quiere ¿no? como todos sí y los chicos supongan un grupo de chicos que no tiene escuela ¿se va a juntar a ver el partido? claro seguramente sin dudas y va a ser difícil que no se junten a ver los partidos tenemos que ver esa incidencia que puede tener este tipo es que ¿sabe qué? Tomás me parece muy valioso también esto que usted marca porque son tantas cosas que en el medio que no puede ser blanco o negro hay un montón de grises en esto cuando usted habla de lo de la secundaria quizás es un dato que muchos no tienen en cuenta los profesores tienen horas en diferentes escuelas además movilidad de los profesores no así en la primaria no es lo mismo una escuela que está en Real del Padre en el sur provincial que una escuela que está acá en la calle Colón digo la verdad que hay un montón de cosas a tener en cuenta y por eso me parece válido esto que pasó si permite que el lunes o que ya dentro de algunas semanas tengan ustedes también otras conclusiones para poder poner sobre la mesa creo que ahí está lo válido para realmente defender la educación de verdad de que los chicos en definitiva aprendan que es lo que todos queremos así están mirá el mundo en muchos lugares hizo esto cerró la escuela cuando cerró todo que es lo que hemos hecho nosotros esta semana y la abrió con las primeras cosas que se abrieron me parece que en ese camino en el que tenemos que transitar y los protocolos que tenemos son muy efectivos en esto que vos señalás o sea van cerrando las escuelas que corresponden solo va pasando entonces por esa gran heterogeneidad que tenemos en el territorio nosotros consideramos que para poder evaluar la menor porción geográfica posible que muchas veces es la comunidad educativa son buenos los protocolos que tenemos y hemos sido muy estrictos en cumplirlos y en cerrar todas las escuelas que por una o por otra cosa han propuesto o han necesitado ese tipo de medidas José pasando en limpio ¿qué va a pasar el lunes? ¿cuál va a ser el panorama? ¿qué tienen que saber los chicos tanto de primaria como de secundaria incluso de terciario si es que se va a mantener allí la virtualidad? ¿y qué piensan de las vacaciones de invierno si nos puede comentar algo? bien el lunes volvemos al viernes 21 con lo cual nivel inicial primario y secundario continúa con con el sistema de alternancia o de burbuja y el superior y jóvenes adultos en la virtualidad ahí es importante estar en contacto con cada comunidad educativa porque vuelve a lo mismo los que tenían alternancia por semana una cosa los que tenían por día otra y tal vez en el transcurso de estos nueve días alguna particular cambió por algún problema su configuración pero esa comunicación de comunidad educativa con alumnos la verdad que es algo de lo que se ha aceitado mucho en el último tiempo así que yo entiendo que cada alumno y cada padre tiene que escuchar y respetar y estar confiado que el director de su comunidad educativa está haciendo lo mejor para sus hijos con respecto a la vacuna perdón a las vacaciones vacaciones estamos hablando estamos de otro es otro de los puntos a tener en cuenta y se me mezcló con vacunación por dos cosas porque depende un poco también lo que uno tome lo que pase con la vacunación es la posibilidad de adelantar las vacaciones como una medida que puede ser buena esperando la vacuna lo estamos analizando también lo estamos analizando para las primeras olas de frío digamos ahí como múltiples alternativas que hay que analizar para poder modificarlo es algo que está en carpeta y se me confundió con lo mezclé con vacunación porque este fin de semana vamos a vacunar a los grupos dos, tres y cuatro de docentes de 50 años para arriba hay un universo aproximado de 8 mil docentes en el Gran Mendoza vamos a empezar por el Gran Mendoza en el Harina Concagua así que hoy hemos lanzado y hemos mandado el memo para este operativo un poco relámpago diría lo hemos lanzado entre Adel y Hoy con vacunas que han llegado específicamente para docentes mayores de 50 años ¿me podés repetir? ¿docentes de los tres de todos los niveles? es de nivel inicial de primario de secundario de joven y adultos los que están en los grupos que ya están determinados en el grupo dos, tres y cuatro los mayores de 50 años lo hemos dividido por franja etaria por una cuestión netamente de decisiones epidemiológicas ¿usted dice son 8 mil docentes en total? el universo más o menos 8 mil ahí puede variar el número para abajo digamos un poquito dependiendo algunos ya pueden estar vacunados en estos últimos tiempos por alguna otra patología o alguna cuestión entonces puede moverse un poco el número pero el universo es alrededor de 8 mil José le tengo que hacer dos preguntas primero insisto en el tema de vacaciones existe entonces la posibilidad de que se adelanten nunca atrasarlas siempre hablando de adelantarlas en todo caso de ser necesario totalmente bien y el tema de las asistencias porque también hay mucho papá que nos ha escrito en honor a la verdad le digo esto que tienen miedo de mandar sus hijos a la escuela y es entendible yo por lo menos me pongo en el lugar de esos papás y muchos pueden tener miedo yo no tengo ánimos de incentivar a nadie a que no mande a los chicos a la escuela entiéndame hacia donde va la pregunta por favor ¿tienen alguna determinación tomada en cuanto a las faltas en cuanto a cómo se va a realizar todavía falta mucho pero digo la evaluación de los chicos un chico no se va a quedar libre por eso ahora mi obligación no es contestar esto o sea uno nunca una medida nunca va a perjudicar a un alumno o sea buscamos que los chicos aprendan no tener un sistema digamos de coercitivo de esto pero ¿cuál es mi obligación? mi obligación es decir al padre que todo lo que se ha demostrado en el mundo es que el gran perjuicio que le hemos hecho a los chicos en este año y medio es que no estén en la escuela es muchísimo peor para los chicos no estar en la escuela de contagiarse con el virus eso lo demuestran todos los estudios mundiales no es una cuestión yo no hablo de epidemiología porque no es mi digamos para eso van en el Ministerio de Salud y demás pero este número está claro y está consolidado principalmente en el nivel inicial y en el primario eso está clarísimo que no hay incidencia el miedo puede estar ¿sabe qué José? en que irradio y después en la familia eso me parece a mí por ahí el miedo no el miedo sí de los chicos porque está comprobado que los chicos por suerte en la gran mayoría en caso de que se contagien no la pasan mal con el coronavirus pero por ahí me parece que puede haber alguna familia que dice ¿y si por intermedio de esto viene a la casa y acá está el abuelo y acá está el papá con alguna bueno me parece que por ahí puede estar el tema cuando hay convivientes con alguna enfermedad particular se atiende si el padre va y habla con el director se atienden esas cuestiones ahora vuelvo a decir lo mismo a esa familia ¿nadie de la familia sale de la casa a ninguna actividad? digo tenemos perdón tenemos la obligación como sociedad por el momento que estamos viviendo de poner la educación como la actividad más importante en conjunto con el trabajo hoy no deberíamos hacer otra cosa casi por el momento que estamos viviendo y ahora para un chico está claro que la actividad más importante que tiene que realizar hoy en la cual está incluida la sociabilización es ir a la escuela y los adultos somos responsables de ser claros con esto y de transmitir todo el apoyo y toda la ayuda necesaria para que haya tranquilidad en esta actividad por eso creo que son buenos los protocolos se están cumpliendo los directores están haciendo un gran esfuerzo los docentes están haciendo un gran esfuerzo he recorrido más de 40 escuelas de toda la provincia y los directores en su gran mayoría piden que no saquemos la presencialidad a los chicos por lo menos con alternancia con los protocolos con las dificultades que hay pero verlos periódicamente es muy importante para poder mantener esa relación que tiene que tener docente y alumno claro vuelvo un chiquitito al tema de la vacunación que me parece importante y van a llegar un montón de preguntas primero no tienen que anotarse ni inscribirse en ningún lugar porque entendemos que el sistema los convoca directamente y además aprovecho y le pregunto porque también se generó muchísima preocupación en aquel día en que la dirección general de escuelas o en realidad en este sistema habían anotado a unos 30 mil docentes que aparentemente habían recibido la vacuna pero no las habían recibido todo eso quedó resuelto José sí claro fue un error lamentable pero fue un error de hay una base de datos de salud que nunca se alteró que nunca tuvo un problema que cuando no las pasan nosotros la volcamos al gen para llevar nuestro registro en ese pasaje digamos de base de datos hubo un error humano en la columna seleccionada que duró 5 horas el error o menos porque fue sobre la tarde de un día recibimos las las quejas a la noche y al otro día estaba solucionado yo creo que hubo mucha malintención política en la escalabilidad hasta donde llegó este error reconocido por la DGE y solucionado en muy escaso tiempo eso no generó un tema muy sensible igual claro sin duda sin duda yo no voy a hacer política de esto pero ustedes lean las cantidades de datos de los últimos 6 meses de número de vacunas que iban a llegar de cosas que iban a pasar y le han pifiado por millones y han sido errores reales digamos que iban a estar y no están esto fue un error corregido en muy corto tiempo y asumido desde el primer minuto yo entiendo que es sensible pero no hubo ni una mala vacunación lo que me parece José para no entrar justamente en este tema político lo que me parece importante destacar en este caso es que no alteró la vacunación de los entes no es que o en todo caso corríjame usted no es porque se anotaron mal creyeron que estaban vacunados y no los vacunaron no fue así muy válida la aclaración para nada no alteró nada no cambió la cantidad de docentes que pensábamos que estaban vacunados y que no nunca hubo duda de cuál era la cantidad de hecho ustedes pueden ver el registro nacional nosotros toda la semana mandamos a la nación la cantidad de docentes vacunados ¿no es cierto? porque hay un observatorio del Ministerio de Educación de la Nación nunca cambió ese número o sea fue una cuestión para llevarlo al GEM y tener los datos ahí hubo un error humano en ese pasaje una de las veces que lo hacemos digamos me parece que justamente llevar tranquilidad también cuando uno reconoce un error no hay que seguir insistiendo y no lo digo por ustedes claramente que agradezco que me den el espacio para aclararlo en este error cuando no tuvo ninguna consecuencia digamos fáctica para los docentes José le agradecemos mucho el contacto y estaremos el lunes atentos obviamente todos esperanzados en que los chicos puedan seguir asistiendo porque es lo que queremos todos estar en la escuela es maravilloso y bueno estamos viviendo épocas que son muy particulares obviamente y habrá que analizar todo todo el tiempo le agradecemos como siempre José el tiempo que nos ha brindado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!